5 cosas acerca de Darkmoon 1. Es un Digimon que puede crear un escudo para sí misma al inicio de cada turno. Con segunda puerta, ese escudo se aplicará también a un aliado con mayor cantidad de ataques. La fuerza del escudo es 10% a la vida máxima de Darkmoon, además que cuando Darkmoon muere generará un escudo al Digimon con mayor cantidad de ataque en ese momento. 2. Cuando el escudo se rompe, puede eliminar algunos efectos de control. A segunda puerta, puede eliminar todos los efectos de control y recupera vida, además que el siguiente turno deberá realizar habilidad pequeña. 3. Darkmoon puede aturdir con su habilidad pequeña y causar un daño adicional. A cuarta puerta, al momento de realizar el aturdimiento, Darkmoon recuperará 100 puntos de furia y vida. El efecto de daño adicional no causará recuperación de furia. 4. La habilidad definitiva ataca a dos enemigos aleatorios y provoca 50% de daño extra si se tiene el escudo activo. También incrementará el daño y la inmunidad al daño de Darkmoon. Y el daño de la definitiva y la fuerza de crítico a un aliado con mayor cantidad de ataque. Si Darkmoon cuenta con su sexta puerta, el ataque ignorará el bloqueo y la resistencia. También limpiará todos los efectos negativos en el Digimon con mayor cantidad de ataque en nuestro equipo, además de que le recuperará una cierta cantidad de furia. 5. A sexta puerta, al inicio de la batalla, agrega un escudo a todos los aliados con probabilidad de duplicar la fuerza del escudo. Este efecto se puede sobreponer con otros escudos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!